Es cierto que hoy Barcelona tiene dos arqueros de experiencia como Máximo Vangueri y Damián Glanza. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista como arquero? Eso es una cuestión de gustos. Acabo de hablar de experiencia, no acabo de hablar si son buenos o malos arqueros. Eso ya es una perspectiva personal. Yo creo que para mí no son los mejores arqueros del país, lo digo desde mi punto de vista personal, ya que el señor no lo quiere decir. Y pasa por otra cosa mi pregunta, no pasa por ellos. ¿Ve usted por su experiencia en el arco de Barcelona Sporting Club, porque usted empezó justamente como tercer arquero también en algún momento, como un hombre joven en Barcelona Sporting Club, hasta como cuarto arquero tal vez en algún momento. ¿Ve los jóvenes de Barcelona en Víctor Mendoza, en Ayrton Morales, en Terreros me parece que también otros, en Giancarlos Terreros, arqueros jóvenes de Barcelona Sporting Club. ¿Ve seguro el arco de Barcelona en los próximos años? En eso hay que ir trabajando, ¿no? Yo creo mucho, hemos visto muy buenas condiciones en los partidos que he visto en las formativas, en la 19, en Toreros, tanto de Víctor como Morales. Giancarlo que está llevando su proceso, lo conozco de muy cerca porque ha estado junto a mi hijo, Gabriel, en la selección desde la sub-15, sub-17, ahora la sub-20. Entonces, creemos que podrían darse, si siguen así y con las opciones que se les puedan brindar, ser los futuros arqueros de Barcelona. En el momento de Damián y de Máximo, hay que ponderar, ¿no? Máximo ha tenido una fortaleza mental para salir adelante. Y hoy es un punto muy alto dentro del plantel. Ha tenido sus equivocaciones, como todos, ¿no? A mí en su momento también no me salía nada, por más que entrenaba, intentaba hacerlo mejor. Pero creo que a veces alguna parte del hinchado ha sido muy dura con él. Hay que, en este momento, ponderar la actitud. Ha tenido muy buenas actuaciones. Producto de ello, hemos tenido muchos partidos con el cero en el arco nuestro. Entonces, creemos que él ha subido su nivel, ha mejorado totalmente y eso nos da tranquilidad. Ojalá sigamos así. Yo se lo dije, por eso al inicio de mi gestión, también firmamos un contrato de dos años inicialmente. También tiene las aspiraciones de irse a algún momento, ¿no? A un club en el exterior, porque confío en él, porque creo que en sus condiciones. Y le dije que él, si sigue trabajando de esa manera, Dios mediante, me va a decir que capaz esté equivocado. Yo respeto. Pero puede terminar, o podría terminar tapando la eliminatoria de este, previo a este mundial. Podría ser. Ahora, ¿qué tiene que tener un arquero para ser titular y triunfar en Barcelona Sporting Club? Porque no es fácil. Usted, lo digo porque conoce el puesto, ¿no? ¿Qué tiene que tener un arquero joven, además de, obviamente, condiciones futbolísticas? Porque en el fútbol sabemos que no todo es saber jugar bien o tener condiciones. Hay otras cosas más que hay en el fútbol, ¿no? Personalidad. En Barcelona tienes que tener mucha personalidad. Un chilaver. Tener esa fortaleza mental, esa actitud. Ganadora. Ganadora. Que no dejarse de obligar. Líderes. Liderazgo. Uno vio el ejemplo, Morales. Nos marcó las pautas, cómo debe ser. Yo lo seguí desde muy chico. Fui compañero a él. Entonces, siempre, además de lo técnico, el liderazgo, de cómo se entrenan. Entonces, eso uno tiene que valorar. En Barcelona, para un arquero, tiene que tener mucha personalidad. Un chilaver es potencia. Ser siempre así. Marcar una diferencia en ese aspecto. Gracias. 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 Gracias.